Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como sabéis, Neymar juega CSGO. El otro día, Furia, el equipo brasileño, organizó un showmatch donde invitó a varios futbolistas y personalidades del Counter-Strike. Y lo que vamos a ver hoy en el vídeo es cómo juegan esos jugadores, sobre todo cómo juega Neymar. Vamos a ver dos mapas, porque en el tercero se enfrentaron a profesionales de Furia y eso evidentemente es un palizón. Pero vamos a ver dos mapas y vamos a ver cómo juegan estos futbolistas. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver sus jugadas. ¡Let's go! Y vamos ya con el vídeo para que sepáis los futbolistas que están, por lo menos los que yo he reconocido. Está Neymar Jr., jugador del PSG, de sobreconocido. Está Arthur Melo, que es jugador del Barcelona. Y por último, Gabriel Jesús, que está en el Manchester City. Hay un montonazo de futbolistas brasileños que juegan a Counter-Strike. Sin duda son los que más juegan. De hecho, Casemiro también le mete mucha caña y seguro que me olvido alguno más. Pero bueno, vamos a ver las jugadas. No sé qué esperarme. Recuerdo que vi una jugada de Neymar hace tiempo, hace un año atrás, y no era tan bueno. Vamos a ver cómo lo hace ahora. Vamos a ello. Estamos en el primer mapa. Mirad. Supongo que veremos distintas perspectivas. Como digo, esto es una recopilación de las mejores jugadas. Y bueno, dentro, Arthur ha hecho la primera baja, como acabáis de ver en la persona que estaba en oscuro. Aquí tenemos a Gabriel Jesús, que le ha bailado un poquito la USP. Y aquí está Neymar, que de momento Neymar ya ha recibido. Evidentemente, todo esto está retransmitido en portugués. Como estáis viendo, son dos mixes. Y luego, el tercer partido, como digo, era el ganador de estos mixes contra los jugadores de Furia. Que eso ya evidentemente fue un palizote. A pesar de que puedan tornear los futbolistas, nada que ver. Bueno, Arthur, de momento, el mejor doble baja. Empezamos bien. Ahora estamos en el... Bueno, vuelvo a estar ahora en el lado CT, segunda ronda. Vale, Tuns, que la está metiendo. Tuns, no sé quién es. Hay personalidades de todos los tipos. También me parece que había hasta un jugador de póker y todo. Bueno, de momento aquí Tuns, que no está haciendo nada. Neymar, ojo. Vamos a ver. Uno para dos de Neymar, ¿eh? A ver cómo la juega. No sé cómo no es malo. ¡Uh! Hostia, ese recoil no es malo, ¿eh? El posicionamiento de la mira... Pero el recoil es bueno, ¿eh? El posicionamiento de la mira no es el mejor del mundo, pero el recoil es bueno. Ojo, ¿eh? Ojo que tenemos partida. Y ahora estamos en un... Joder, el equipo de Neymar está... ¡Ojo con el AP! Con el AVP. Ahora sí la ha tirado, la ha oído. También le da con el AVP Neymar, ¿eh? Y ojito que tiene un carambí temeral ahí. Bueno, futbolista, pues el vídeo también te va a tener el skin de la hostia. Hostia. ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Le ha tenido que huirla! ¡Mira por huevos! Bueno, y ahora ese disparo. Y se la mete, tío. ¡Uy, el flick! Falla el disparo. La Wildfire, pero no es suya. Pone que esté tú. Está contra Gabriel Jesús y no sé quién es el otro. El LL no sé quién es. Como sea, la gama me descojona, ¿eh? Está jugando mejor de lo que pensaba Neymar. Mira, ahí Gabriel Jesús haciendo la baja. La música de Jace Bonn. Un 1 para 3 es esto, ¿eh? 1 para 3. Planta la bomba. Para corta. Ha habido uno martes. Me descojono como se le haga. ¡Oh, si es el Neymar, tío! No me lo esperaba. O sea, no esperaba que su... O sea... No, sabe jugar, escribe. Vale. Ok. ¿Dónde iban corriendo esos ZTs ahí? Uno para dos, ¿eh? De nuevo. Ya los ZTs han metido rondas. Detienen Tetris. ¡Uy, Gabriel Jesús! ¡Uy, Gabriel Jesús! A ese le tiembla. Ese aplano es mala, ¿eh? Yo la tiro rebotada hacia atrás. Y le va a ser... ¡Uf! ¡Uf! ¡Gabriel! ¡Uuuh! Tío, ¿cómo mola esto? Me estoy escojonando. Coño, que ha hecho... Me encanta el fútbol y ver a futbolistas es como... Jugar a mis juegos. De nuevo Gabriel Jesús, ¿eh? Arthur no está haciendo ni el juego, pero Gabriel Jesús, ojito, ¿eh? Muy próximo de garantía o abate. En cuanto a esos dos duelando dentro del bombe... Mira, no, Gabriel Jesús se lo ha hecho. No lo hemos visto. Pero evidentemente, ya sabéis que esto va con autodirector. ¡Calma, Nub! ¡Ja, ja, ja, ja! Dale, de nuevo. Vale. ¡No la cajes! Uno para dos. ¡Acaricera! ¿Qué coño? Menos mal que se lo ha hecho... Ahí la ha temblado un poquito, ¿eh? Ahí la ha temblado un poquito el recoil. Ya estamos en el final de la partida. Hostia, se ha perdido Neymar, ¿eh? Y va reventando, pero al final han pillado. Y a Gabriel Jesús está a la izquierda como le muye. Y le muya. Hostia, esto va a ver. Mirad. Vamos a pausar. Neymar, 34-16. Y, o sea, no son grandes jugadores, me refiero. No son profesionales, pero coño, saben jugar. Y bueno, estamos viendo... Ah, vale, vale. Hay una cosa que ya estoy entendiendo. Fijaros en el pin de la gran mayoría de ellos. Porque a lo mejor estaban jugando, claro. Porque ellos, Neymar, Gabriel Jesús y Arthur están en Europa. Por lo tanto, ahí se entienden también muchas cosas. Pero ojo, 34 kills de Neymar. Nada, nada mal. Me parece que ahora vamos a ver otro mapa. ¡Estamos en el nuevo caché! Pero lo dicho, no me esperaba que jugase así. O sea, en corta no hay nadie. Vale. Neymar acaba de hacer una baja con el AP. Neymar, al parecer... Es AVP, al parecer. Aparecer. Porque ya le hemos visto demasiadas rondas con él. Míralo. Bueno, vamos a ver qué hace aquí el jugador del City. Pues ya va a meter a través del... Va a ser buena, eh. Va a ser buena, seguro que cuela. Míralo. ¡Uh! Se la hace, eh. Y le dejan el defuse, por favor. Que me he hecho la puta ronda. ¡Calma, calma! Están picados, eh. Están picados. Ahí le habrán metido la flash para pillar main. No lo han conseguido. Consigue la baja. Vamos a ver, Arthur. Que Arthur de momento es el que más flojo está de los jugadores. Ahí muere. Bueno. Neymar con la P90. Como buen brasileño. No vamos a ver cómo lo hace. Está en un 1 para 5. Es que no puede hacer nada. A ver si el nuevo Cachiche ya sale por fin competitivo. Hace poco han metido la actualización esa de los FPS. Nah. Le va a matar el de la SG. ¡Uh! Nah, y ya... Ahí ya lo siento. Supongo que querría coger la SG. Pero hay complicado. Y se ha hecho un ace. Vale. Han entrado corriendo a todo el mundo. Neymar ahí matando a Gabriel Jesús. Cuenta. Dos para dos. Tachisus y Acaricera. Acaricera me escojono con el nombre. Se lo va a hacer los Cetés, ¿no? Le está baiteando y la cuchilla al otro. Qué hijos de puta, tío. Qué hijos de puta. Ojalá se pusiera... Se pusiera... Se pudiera hacer esto en Europa, pero con jugadores de... Pues eso. Porque, claro, aquí la movida del pin... Es que se nota muchísimo. O sea, ya puede ser jugador profesional que 250 de pin contra alguien que sabe más o menos jugar. Aún así es jodido, ¿eh? Se acaba de hacer la doble baja. Acaba de decir tacos, se acaban de poner un pito. Vamos a ver Neymar ahora aquí. Tienen dos para tres, ¿eh? Le pilla por la espalda. Neymar se hace al primero. Neymar se hace al segundo. ¡Ojo! Me escojono con... O sea, Neymar es Clutcher, ¿eh? Uy, ese mole es bueno. Ese mole es bueno. Bien, bien, bien replegado. ¿Sabe dónde está? ¡Yiii! ¡Qué lástima, tío! ¡Qué lástima! ¡Qué hijo de puta! Fijaros en el chat, ¿eh? O sea, es que parece en el grupo de... De amigos que tiene que te está puteando todo el rato. Mola que tengan ese rollo. Pues Neymar ha perdido, pero ha carrileado al equipo. Vamos a ver ahora el score. Estos supuestamente son las mejores jugadas de ese partido que os he podido resumir. Y nada, ahí evidentemente va a morir. Vamos a ver las bajas finales. Fijaros, Neymar de nuevo con 27 kills. El resto, como digo, la movida del pin es así. Pero fijaros, Gabriel Jesús ha quedado tercero a pesar de que iba a 21 de pin. Pues nada, chicos y chicas. Yo creo que ha sido un vídeo totalmente inesperado, pero espero que lo hayáis pasado tan bien como yo. Si queréis que intente recopilar clips o partidas de otros jugadores de fútbol, por favor, reventad el botón de like. Decidme en los comentarios y decirme también a otros jugadores que sepáis que juegan a CSGO para intentar conseguirlo. Así que nada, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero de corazón que hayáis disfrutado con la partida. Y nos vemos mañana con más. Un saludo. Hasta la próxima.